El elemento de equilibrio ¿Yo si? Si Ok El elemento de la punta y el saco El elemento de los saltos El reviso de espalda El elemento de otros bailes como el abacuá Mucho presente En la columbia Ok Elementos como los boristas Que a veces están presentes El tango El gum ¿Ven es? El congo También hay muchos elementos del brazo Que no utilizamos hoy Pero por ejemplo Este movimiento que Parece que el brazo es un machete ¿Eh? Ok Gracias Un gran criterio